bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí ya pasaron algunos días y estamos haciendo este nuevo vídeo una revisión rápida a este atom smasher de la película a estrenarse black adam espero subir este vídeo antes de que se estrene la película ya estamos a escasos 8 días o menos y rápidamente vamos a checar esta caja de atom smasher chequen ahí esa ilustración esa imagen que nos viene con esa caja y de este lado tenemos el nombre y bueno lo único que cambia es la parte de atrás con la imagen de atom smasher entonces vamos a sacarlo vamos a mostrarle qué es lo que trae como accesorios y vamos para allá acompañe bueno ya la tenemos afuera de la figura nos viene con esta tarjeta es la primera vez que sacó la tarjeta de desempaque porque en los grupos de facebook me encontré esta pieza por 200 pesos gracias al compañero por vendérmela la trajo muy cerca de mi domicilio y la pudimos adquirir y como accesorios trae esta mano relajada y este otro puño chequen ahí se pueden apreciar y pues la base entonces vamos a ver más de cerca a este atom smasher un personaje para los que no leemos cómics me incluyó porque pues no no leo muchos cómics un personaje muy poco conocido pero que con esta introducción en esta película pues yo creo que va a ser de lo mejorcito que haya espero que sí lo poco que sé es que este personaje duplica su tamaño máximo creo 18 o 25 metros aproximadamente y logra mantener las moléculas si es así corríjanme si me equivoco un largo tiempo entonces un poder muy muy bueno la verdad y regresando a la figura notamos que está increíble lo único que yo puedo decir que el tío se equivocó es en en los pines de aquí para enganchar los brazos que es que cambia de color se ve diferente igual en las piernas cheque como se logra aquí esto pues no no se ve pero de este lado sí entonces yo creo que un toque de pintura y se arregla por lo demás yo creo que es es una figura buena increíble la verdad a mí me gustó no sólo por el precio en que la conseguí sino que realmente es buena es tiene muy buenas poses las articulaciones vienen pues básicamente son las mismas pero yo creo que tiene buena movilidad y la textura del traje está está muy bien yo creo que es una pieza que sí de las que más me gustó me gustaron yo creo que me gustaría conseguir a hockman hombre halcón porque es de las que más me llamó la atención entonces vamos a revisar las articulaciones y para eso vamos a empezar por lo que va a ser la cabeza que puede girar totalmente chiquen el rango de hacia arriba es este es muy poco y hacia abajo ese sería todo en los brazos vamos a notar qué sube hasta acá ya que en dejen un poco más de luz espérenme un poco que estas luces se mueven y está ahora sí chiquen este brazo puede girar totalmente se levanta así y aquí también en esta parte creo que es el bíceps se mueve así en esa articulación aquí en la articulación doble de codo chiquen también en este brazo articulación en la muñeca a ver si se mueve vamos a hacerlo con cuidado porque estas figuras del tío tot algunas se saltaron este como se llama ya no recuerdo pero una vez y se me rompió una figura por por mover la articulación y este fue un borila grot aún lo recuerdo tiene esa articulación en lo que viene siendo la caja del pecho que quien puede girar de esta manera sin ningún problema también aquí en la cintura puede girar con mucho cuidado haganlo totalmente puede abrir las piernas de esta manera puede levantarlas así chequen vean cómo es una figura muy posable está increíble por eso me gustó vean hasta dónde las rodillas igual tiene doble articulación vean y lo que viene siendo en los este tobillos y la punta del pie tiene su pequeña articulación y eso sería todo en cuestión de articulación como lo ven amigos qué les parece esta esta increíble figura vamos vamos a medirla rápidamente vamos a sacar el super metro y tiene una medida de hasta ahí 7 pulgadas lo que vendría siendo 10 y casi 18 centímetros espero que lo puedan ver ustedes vean 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 ahí está vean eso esas serían las medidas de este atom smasher qué les parece esta pieza qué les parece yo les pido a ustedes que dejen ahí un comentario suscríbanse compartan pasen la voz a esos amigos coleccionistas y a los que no son también espero que les hagan mis vídeos y pues yo creo que sería todo por último vamos a darle una vista más más de cerca esas ese detalle de las botas chiquen se ve se ve muy bonitas en esa parte del traje la parte de atrás y vean el símbolo de atom smasher yo creo que hay un poquito de pintura plateada ya que resalte más este atom smasher chequen se ve increíble la verdad yo creo que de esa web de la película de black adam creo que es de las que sí valen la pena comprar y pues por 200 pesitos en su caja y con todos los accesorios pues la verdad es que queda increíble vamos a ponerle este puño para que hagamos una pose ahí de atom smasher así que va a pelear así chequen y vamos a ponerle aquí alguna figura para comparar esperen y vamos a ponerle a este wolverine chequen cómo se ve aquí nada más para comparar el tamaño de atom smasher no quieres pasar de lanza verdad bueno amigos muchas gracias en verdad muchas gracias dejen un like dejen un comentario que les parece si les aburre si les divierte si les sirve gracias a dios volvimos al trabajo pero no vamos a dejar perder este canal vamos a seguir comprando figuras para que ustedes puedan tener una opinión y así saber más de las figuras recuerden yo también soy un coleccionista pero también soy su amigo entonces nos vemos hasta la próxima amigos chequen ese atom smasher adiós 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 adiós